Ya no soy un niño y ahora soy un hombre Dame la oportunidad para amarte Porque siempre tienes que recordarme la diferencia de la edad Ya no soy un niño y ahora soy un hombre Dame la oportunidad para amarte Porque siempre tienes que recordarme la diferencia de la edad No le tengas miedo a lo que sientes Sé que tú me amas y te mientes Porque seguí con esa mentira Haciéndote daño cada día, mi vida Eres la mujer que yo siempre quería A la que a Dios yo le pedía Yo te prometo que conmigo no vas a sufrir, no vas a llorar, niña Solo entrégate y déjame hacerte mía Esto no es un cuento o es una poesía Déjame tocarte esa carita linda Yo te abrigo buena noche fría Ya no soy un niño y ahora soy un hombre Dame la oportunidad para amarte Porque siempre tienes que recordarme la diferencia de la edad Ya no soy un niño y ahora soy un hombre Dame la oportunidad para amarte Porque siempre tienes que recordarme la diferencia de la edad No le tengas miedo a lo que sientes Sé que tú me amas y te mientes Porque seguí con esa mentira Haciéndote daño cada día, mi vida Cierra tus ojos y dame tus manos Déjate llevar por mí Yo nunca me iré Yo siempre estaré ahí Por ti Nunca en mi vida pensé que me iba a enamorar Así De un amor el más mayor que yo En la vida uno se enamora de una persona Que uno cree que es un amor imposible Pero si uno pone de su parte Lo lograrás Espero que un día después Me quieras igual que yo Te amo